Música Bienvenidos un miércoles más Como veis me he aficionado a los tags Si que es verdad que tengo algunos que me han nominado No recuerdo el nombre y hay algunos que los he visto En canales así un poco random Entonces pues no se a quien se lo he visto Pero bueno, se que apunte las preguntas Y como veis aquí está el tag sin censura Que realmente tampoco es que tenga mucha censura Pero se llama así, yo lo hago así Son las preguntas que hay Y nada, quedaros que empezamos ya Ya mismo Yo me estoy viendo ahí como Casper Super mega blanca No se si cuando vaya a editar el vídeo voy a tener que ponerle algún filtro o algo Porque me veo super blanca No se si es la luz Soy yo, bueno aparte de los coloretes que llevo No llevo colorete, son mis colores De Heidi Bueno pues nada El tag es este, sin censura Son 10 preguntas Espero contestarlas rapidito Y bueno, allá vamos La pregunta número 1 es ¿Cómo te gusta dormir? ¿En pijama o en ropa interior? Bueno Soy una persona muy calurosa En verano y en invierno Bueno en verano más En invierno menos Pero también No suelo ser de pijama super mega calentitos Porque me muero de calor Y yo en invierno duermo en pijama Y en verano duermo en bragas Es así Pero de otras maneras Yo en invierno duermo Con pijama Pero la parte de arriba Manga corta Yo, a ver Para estar por casa Eso si que es verdad Que se hace mucho frío Yo me pongo la gata de ir por casa O me pongo el pijama gordito Para estar por casa Porque si que es verdad Que tengo frío Si me siento en el sofá Lo que sea Pero para meterme en la cama No se Necesito que la sabana Me toque la piel fresca No lo se Pero si Y bueno Duermo sin manta Durante todo el invierno Tampoco es que aquí Haga mucho frío Y este invierno Ha sido caluroso Pero bueno No soy friolera Entonces pues bueno En invierno duermo con pijama Largo de pantalón Pero manga corta Y en verano Pues hace mucha calor Y desman bragas Yo creo que todas lo hacemos ¿No? Bueno La número dos es Tu fruta favorita Las cerezas Me encantan las cerezas Duran muy poco Y Durante el tiempo que duran Pues si no Como cada día Pues poco me falta Si que es verdad Bueno pues eso Que duran super poquito O sea Es una de las frutas Que son de temporada Y duran muy poco Pero a mi Me encantan Y Yo no se si en todos los sitios Habrá Pero aquí en Cataluña vaya Creo que para El corpus Para corpus Hacen la coca La coca con cerezas Que es una coca de azúcar Pues con cerezas confitadas Y esta más buena Que buena Bueno pues eso Las cerezas La número tres es ¿Cuál es tu meta En la vida? Pues yo no me Pues no se No tengo metas Simplemente voy Pues como diría Poco a poco No se Poniéndome objetivos No diría metas Diría objetivos Y si los puedo ir cumpliendo Pues bien Y si no pues también Pero no tengo metas A largo plazo De como por ejemplo Hay gente que dice Pues yo No lo se A los 23 me quiero casar A los 24 quiero tener hijos No No porque lo que tenga que ser Será Si te pones una meta No se Es que es como Avanzar Avanzar No se No soy de metas Soy de objetivos De que yo que se Es que no se como deciros Si Tengo como objetivo Irme a la derecha Pues me voy a la derecha Ya esta No soy de marcarme metas La número 4 es ¿Cantas en la ducha? Bueno Si alguna vez he cantado en la ducha No es que lo haga habitualmente Pero si Es verdad que hace un tiempo No se si era con el Nesquik O con el Colacao Nos regalaron una radio Y la teníamos en la ducha Entonces pues con la radio Si cantaba Pero de meterme yo Solo O sea sin radio Y sin nada en la ducha Y cantar Rara vez Alguna vez si que lo he hecho Pero Rara vez 5 El canal de Youtube Que más te entretiene Pues bueno No se Porque como estoy suscrita A los canales que más me gustan Yo diría que Bueno no se Ahora me entretiene Porque estoy en ello Los canales de crochet Veo lanas y ovillos Veo a blur Veo a A happy ganchillo Bueno pues no se Así Porque ahora estoy con lo del ganchillo Pero si quiero ver un video de maquillaje Pues no se Me entretienen un montón Si quiero ver un video de vlogs Pues Lo mismo No tengo un canal que digas Este es el que veo Pues no se Si es verdad que no Hasta hace poco Me vais a matar Pero si que es verdad Que no seguí a Verdeliz Pero la estoy siguiendo Desde hace poquitos meses Y me entretiene un montón Ver a toda esa criaturada Que tiene esta mujer Y bueno pues si que Me quedo viéndola ahí Como embobada Diría que bueno Si tengo que decir un canal Ahora mismo que veo Seguido Y que Bueno a lo mejor si que estoy esperando Los videos para que los suba Es el de Verdeliz Pero en general A los que estoy suscrita Son los que más me gustan Entonces me entretienen todos Mmm Voy perdido A la número 6 Si pudieras pedir un deseo Que durara dos segundos ¿Cuál sería? Wow No me lo había pensado Que durara dos segundos Si pudieras pedir un deseo Que durara dos segundos ¿Cuál sería? Pues Aunque solo fueran dos segundos Pues no lo sé Bueno diría Es que Un deseo Bueno pues A lo mejor Aunque fuera muy poquito tiempo Pues me gustaría ver a mi padre Ni que fueran dos segundos Otra cosa No No sé Aunque fuera muy poquito rato Pues verlo y No sé Y decir ¿Estás bien? Sí Pues Es lo que me gustaría La número 7 ¿Te da miedo la muerte? Morirme en sí No Me da miedo El hacerme mayor Diría Me da miedo El hacerme mayor Y Como trabajo en ello Me da miedo El sufrimiento ¿Vale? O sea Me da miedo Las enfermedades estas Que hay Que ves ese sufrimiento horrible Que padecen las personas O bueno O no Porque bueno Tampoco no se sabe realmente Si Sufren Pero bueno Para evitar el sufrimiento a la familia Y Quizás evitarte el sufrimiento tú misma No me gustaría Hacerme mayor Y sufrir Una enfermedad así de larga Y morirte Pero lo que es la muerte Muerte en sí De morir Bueno me voy a morir No porque lo vamos a hacer todos Tarde o temprano Pero No 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 me gustaría Padecer Dolor Ni Ni eso Pero morirme Morirme Miedo no me da Porque bueno Es eso Es ley de vida Naces Creces Te reproduces Si quieres Y adiós Algún mensaje La número 8 Algún mensaje para tus seguidores Pues No sé que queréis que os diga Pues que gracias por estar ahí Sobre todo Os lo digo siempre A final de todos los vídeos Porque bueno Es digno de agradecer Que durante todos estos años Porque Llevo desde Desde 2009 aquí Me Siga tanta gente Me escriba tanta gente Bueno Quitando las cosas Bueno toda esa gentucilla Que hay por ahí suelta Pues los demás No sé Y el vínculo que creas Con ciertas personas Que bueno Ya solo de ver que te comentan Se te ilumina la cara A mí me hace una ilusión Que bueno Pues no sé Simplemente El mensaje que os daría Nos daría un mensaje Entonces nos doy Pues las gracias Por verme Y por Querer verme Todos los miércoles Y bueno pues Eso No hay más La número 9 ¿Alguna vez besaste A alguna mujer? Pues Bueno yo En la boca No Pero Yo que sé A mis amigas A mi madre Muy poco Porque mi madre no es muy besucona Mis hermanas Tampoco son muy besuconas Pero bueno A mis amigas Yo que sé Y eso sí Pero en la boca No Ni picos Ni nada Yo sé que hay mucha gente Que se vengan picos A mi no me mola De esas maneras Soy muy poco besucona Ni de abrazos Ni de nada Soy El contacto No soy No Y la número 10 De día o de noche Bueno He visto varios O sea He visto este taca Varias personas Y creo que coincidimos Con Coincido con todas A las personas A las que le he visto el tag Bueno Que se me De día o de noche Que O sea Todas Creo que han dicho lo mismo De día o de noche Que Te puedes pensar unas cosas O te puedes pensar otras Vale Yo diría que de día o de noche Es que si soy de día O soy de noche Vale Yo de noche La noche está hecha para dormir Entonces Como voy tan reventada Yo Soy de día De día puedo ir para aquí Para allá Bueno Vengo voy Voy Subo bajo Vale De noche no Yo es que ya os digo Últimamente A las 11 de la noche Estoy petadísima Me siento en el sofá Y ya estoy ahí Antes de llevar al coche Ya me he dormido Entonces diría que soy de día Si se refiere a otras cosas Pues También De día Y ya está No hay más No hay más preguntas Hasta aquí el tag Espero que os haya gustado Os haya entretenido Si hay alguien que quiera saber algo más Pues comentarios Contesto cuando pueda Difícil lo veo Pero lo contestaré Seguramente Y nada Gracias por estar ahí Millones de besitos Nos vemos muy pronto El próximo miércoles No me faltéis Que os veo Os paso lista Chao Bueno no Era Chao Se me va ¡Gracias!